Ocultadme del mundo otra vez Sin fe y en paz, sin mucho que hacer Sin rastros de ayer No tuve sorpresa Mi cierta tristeza, mi mal Se llamó decepción Tal vez soledad en mi corazón Y hoy no quiero perder tu amor también Quiero poner mi amor a tus pies Y así vivir nada más que amándote Y así moriré adorándote Y no quiero perder tu amor también Al fin Al perderla me desesperé Sin la ilusión, perdí la emoción Y al fin te encontré Y hoy no quiero perder tu amor también Quiero poner mi amor a tus pies Y así vivir nada más que amándote Y así moriré adorándote Y no quiero perder tu amor también Al fin Y así vivirá adorándote Y así vivirá adorándote Y hoy no quiero perder tu amor también Quiero poner mi amor a tus pies y así Vivir nada más que amándote Y así moriré adorándote Y no quiero perder tu amor también Al fin Y hoy no quiero perder tu amor también Quiero poner mi amor a tus pies y así Vivir nada más que amándote Y así moriré adorándote Y no quiero perder tu amor también Al fin Música 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 Música